Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer el ensamblaje del PrintBot Zowie. Este es un robot que ha sido diseñado por Javier Isabel, que trabaja conmigo en el Departamento de Innovación y Robótica de BQ. Javier es ingeniero desarrollador de prototipos y él es el que ha creado este robot, Azowie, que está basado en Bob, que es uno más chiquitito, que está en Thingiverse. Pues Javi lo ha diseñado todo en FreeCAD y aquí en este tutorial voy a aprovechar todas estas piezas para hacer un ensamblaje de Zowie. Y además así lo voy a utilizar como un tutorial de cómo se monta el Zowie físico de verdad. Lo voy a ir ensamblando según el orden que tenemos que hacer para ensamblarlo físicamente. Aquí tenemos en naranja todas las piezas imprimibles que componen a Zowie, son copias simples, las fuentes las tenéis en el GitHub. Y aquí tenéis todas las vitaminas, todos los tornillos, las tuercas, los servos y la electrónica que la tengo oculta porque la hemos importado directamente en formato STEP, que están hechas con otro programa y pesan mucho, tienen muchísimos polígonos y pesan mucho y todo va un poquito más lento. Así que no lo vamos a poner aquí para hacer el ensamblaje, vamos a hacer solo el ensamblaje de la parte mecánica. Así que vamos a empezar y empezamos primero montando el pie de Zowie. Para aligerar un poco el tutorial y que no se haga muy largo, pues yo aquí ya tengo, ya me he preparado las piezas. Estas piezas están aquí en la lista de materiales, así que para que hagáis vosotros el ensamblaje, bien las podéis coger de la biblioteca de piezas de FreeCAD o las podéis copiar directamente de aquí. Yo las he dejado aquí preparadas y vamos a empezar a ensamblar. Partimos con el pie, hacemos una selección del pie para que todo rote alrededor de él y sea mucho más sencillo. Lo primero que colocamos es este tornillo que es de métrica 3x10 de cabeza cónica, que es el que se utiliza para hacer que el servo tenga un falso eje, un doble eje y sea más robusto. Así que lo vamos a colocar aquí en su parte trasera, veis que esto se queda a ras y luego sobresale por detrás el tornillo. Ahora lo siguiente es colocar las tuercas, las tuercas empotradas. Para ello vamos a ponerle aquí el modelo alámbrico, así lo vamos a poder ver todo mucho más sencillo, más fácil. Seleccionamos la tuerca y ahora la colocamos en sus alojamientos, que estos los podemos ver aquí. Ponemos ahí la tuerca y son cuatro tuercas. Vamos a colocar el plano de trabajo aquí y ahora vamos a copiar las tuercas y las vamos a mover. Y os voy a enseñar una forma de hacerlo muy fácil y es que seleccionamos la tuerca, le damos aquí a esta casilla de copiar. Y ahora es todo, se nos mueve y a la vez se nos copia, con lo cual no tenemos que estar copiando y moviendo, sino que lo hacemos todo a la vez. Ahora seleccionamos estas dos tuercas y repetimos el proceso para el otro lado. Vamos a mover, tomamos esta tuerca de referencia, vamos a copiarla y buscamos aquí donde se coloca en sus alojamientos. Ahí lo tenemos puesto ya. El plano de trabajo ya lo voy a poner en el plano XY y ahora lo siguiente es colocar el servo. Lo seleccionamos, vamos a tomar uno de sus taladros de referencia, por ejemplo este de aquí. Y esto iría encajado aquí, ahí se haría puesto. Cuando lo montéis físicamente, fijaros que el servo tiene aquí una pestañita que cuando lo metéis por la parte superior de arriba va a chocar contra esta pieza. Entonces da la sensación de que el servo no entra, pero lo que tenéis que hacer es presionar con los pulgares, aplicáis un poquito de fuerza y el servo entrará perfectamente, hará un clac y se quedará ahí enganchado súper bien. Bueno, y una vez que lo tenemos aquí puesto, ahora ya colocamos los cuatro tornillos de métrica 3 por 16. Los vamos colocando, pondríamos ahí y lo alojaríamos ahí en el interior. Ahí está. Lo hacemos con los cuatro y luego hacemos una agrupación de manera que esto se quede convertido en una única pieza. Eso ya lo tengo hecho aquí para hacerlo más rápido. Sería esta pieza de aquí, que es una composición y he hecho una copia simple que ya lo tiene todo. Lo siguiente que tenemos que montar es el muslo de Zoe, donde van conectados tanto el servo del pie como el servo de las caderas. Habrá uno para cada pierna. Tenemos que tomar como componentes las coronas del servo. Voy a montar la del pie. La corona circular del servo Futaba 3003, pues esta la colocaríamos primero aquí. Y luego colocamos tres tornillos, que estos me vienen con el servo. Aquí los tengo recortados, pero los tornillos en realidad, cuando los introducimos, son más largos. Los que vienen con el servo son largos y sobresalían por aquí bastante. Lo que pasa es que luego con unos alicates tenemos que caparlos. Hay que cortarlos para dejarlos a ras. Y yo aquí en el ensamblaje ya los tengo capados. Pondremos tres tornillos, uno para cada uno de los huecos, y luego lo hacemos lo mismo para la corona de los servos de las caderas. Eso ya lo tengo hecho aquí, así que lo voy a mostrar. Y además lo tengo aquí ya orientado. Esto lo voy a borrar, lo voy a quitar. Este también. Y este tornillo también. Y este sería el muslo con todas las coronas y sus tornillos colocados. Ahora ya llega el momento para montar el cuerpo, que es esta pisa de aquí. Aquí es donde van los dos servos de las caderas, y donde va la electrónica ahí amarrada, y donde van las pilas. Entonces, bueno, pues lo primero es que vamos a colocar las tuercas que van alojadas para cerrarla, atornillar la cabeza. Que sería esta tuerca de aquí. Una tuerca métrica 3. Vamos a cambiar la apariencia a esto, para que sea el modelo alámbrico y sea más fácil colocar las tuercas empotradas. Esta tuerca la pondríamos aquí en su alojamiento. Luego vendrá un tornillo de métrica 3 por 10, que es el que me conecta la cabeza con el cuerpo. Tendríamos la misma tuerca en el otro lado, pero eso ya no lo voy a hacer. Ahora colocamos el servo en su posición. Fijaros cómo está orientado, con los cables mirando hacia dónde va a ir la parte de la electrónica. Así que ahora ponemos aquí el servo. Y este lo ponemos aquí en la parte superior. Y ahí lo tenemos orientado. Y ahora ya le colocamos los tornillos de métrica 3 por 12 milímetros. Estos irían aquí por la parte, entrarían aquí por la parte inferior. Y estos van aquí. A ver si se me selecciona. Ahí está. Ahí va el tornillo que está metido dentro de la pieza, para ir a hacer la fuerza. Y ya por último le metemos a cada tornillo su tuerca. Esta la pondríamos aquí. Y ahí tendremos su tuerca. Ponemos los cuatro tornillos o las cuatro tuercas y repetimos lo mismo para el otro servo. Lo mostramos que lo tengo ya aquí. Esto es. Ahora voy a mostrar ya la pieza. Bien, pues ahora ya podemos ensamblar el muslo con el servo. Esta corona la tenemos que insertar en el eje del servo. Como esto es una pieza única que la hemos convertido en una composición, pues seleccionamos esta parte exterior, ahí el centro, y eso es lo que hacemos coincidir con este círculo de aquí exterior, porque el servo penetra prácticamente entero. Y aquí ya lo tendríamos colocado. Es importante que al colocarlo, nos aseguremos que esta pieza, que aquí está en su orientación normal, pueda rotar 90 grados para un lado y 90 grados para el otro. Si no es así, pues lo sacamos y movemos el eje del servo hasta que se cumpla esta condición, que esté esto perfectamente centrado, 90 para un lado y 90 para el otro. Y luego ya le colocamos aquí el tornillo del eje del servo. No lo voy a hacer ahora aquí en el ensamblaje, pero el tornillo del servo os lo he puesto aquí en la lista de componentes, que sería este tornillo de aquí. Bien, pues ahora ya le colocamos el pie. Lo mismo, el pie es una agrupación, con lo cual es un elemento para nosotros ya... un elemento único. Y lo ponemos esto aquí, y este lo pondríamos ahí. A ver, perdonad que no lo veo bien. Ahí. Perdón, es que he perdido las referencias, pero un momento... A ver, ahora. A ver, ahora, ya está. Es que me había perdido ahora. Seleccionamos... ...ese punto de aquí... ...y este lo colocamos ahí. Eso es. Ahora ya se me ha encajado. Ahí lo tenemos. Aquí, como estoy grabando la captura de pantalla a la vez que hago esto, pues me resulta mucho más difícil. Cuando no tengo lo de la captura, pues voy mucho más rápido. Por aquí, me cuesta a veces porque me hace cosas raras. Vale, pues ya tenemos el cuerpo, ya tenemos la pierna, y ahora repetiríamos lo mismo para la pierna derecha. Es exactamente igual, pero yo ya lo tengo aquí. Así que lo vamos a mostrar. La ponemos... Y nos faltaría ahora ya hacerle la cabeza, que la cabeza lo único que lleva son los sensores ultrasonidos. Que es esta pieza de aquí. La vamos a colocar de manera que los pines del conector me van a apuntar hacia la parte superior de la cabeza, donde está cerrado. Eso lo vamos a agrupar. Yo ya lo tengo hecho aquí. Y lo vamos a poner en su orientación correcta, que sería esta de aquí. Zowie mirando con los ojos, mirando en esta dirección. Y ahora ya, ya nos faltaría solo cerrarlo, pero antes de cerrarlo... Bueno, voy a ocultar estas piezas. Antes de cerrarlo... Bueno, ahí está también. Vamos a ocultarla, así ya queda todo un poquito mejor. Antes de cerrarlo, habría que colocar la electrónica, colocar las pilas, y luego ya lo cerramos. Eso ya lo tengo hecho aquí. Va a tardar un poquito. Le voy a decir que nos lo muestre. Ahora va a tardar bastante, por lo que os he comentado, de que la electrónica pesa un poco, porque está en formato STEP. Y no la he emigrado yo todavía de manera nativa. Pero aquí estaría. Esta es la tarjeta, la BQZoom, que lleva aquí el Bluetooth. Esto va amarrado con cuatro tornillos, que son de métrica 3, por 10, con cuatro tuercas detrás. Y luego le vamos a poner ocho pilas, triple A. Bien, pues una vez que lo tenemos y hacemos todas las conexiones eléctricas, que aquí no me da tiempo a contarlas todas, habría que conectar simplemente los servos y dejarla enchufada la electrónica, pues ya... Lo último sería colocarle ahí la cabeza y le ponemos un par de tornillos de métrica 3, por 10, para cerrarlo. Y ya tendríamos nuestro Zowie listo para poder programarlo y juguetear con él. Así que, como ejercicios, os propongo que hagáis lo mismo que he hecho en este tutorial, que partáis del escenario inicial que tiene todas las piezas impresas y que tiene toda la electrónica y que tiene todo, y que hagáis vosotros el ensamblaje. Esto es un ejercicio que está muy bien porque vais a aprender a manejar muy bien el módulo Draft y vais a aprender a hacer ensamblajes y vais a ver los puntos débiles que tiene FreeCAD para hacer este tipo de cosas. Lo ensamblaes, obtenéis el modelo de Zowie, luego le ponéis una lata de Coca-Cola que la traéis de la biblioteca de piezas de FreeCAD. Así podéis haceros una idea de cuál es el tamaño que tiene el robot. Es un robot relativamente pequeño. Y como ejercicio número 2, y ya de forma totalmente opcional, si tenéis impresora 3D, pues os animo a que os imprimáis las piezas, a que os compréis unos servers Futaba 3003 y a que os montéis el robot. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.